La mente lo domina todo Dicen que la mente lo comprende todo, pero no es verdad Pues no comprendo si es que tú me amabas, ¿por qué te vas? Dicen que el amor es resistente a todo, pero no es verdad Es resistente a todo, a casi todo y no a la falsedad Dicen que el amor es apropiado en todo, pero no es verdad No es oportuno cuando a la que quieres ya no te querrá Y ahora que quieres desaparecer, me llamas y me acusas de no querer No encuentras pruebas de mi desamor Es culpable al poner poco no soy yo Y lo sabes, tú lo sabes No me acuses De amarte menos, no, de amarte más Que se me acuse de amarte menos, no De amarte menos, no, de amarte más Sabes que mi cariño va en serio y el tuyo no De amarte menos, no, de amarte más Mira así de un día pa' otro mejor De amarte menos, no, de amarte más Que se me acuse de amarte menos, no De amarte menos, no, de amarte menos, no De amarte menos, no, de amarte menos, no Ahora que ya sabes que me duele, ¿qué? Ahora que ya sabes que me duele, ¿qué vas a hacer? Ahora que ya sabes que te quiero, ¿qué? Irte con otro y dejarme sufriendo, ¿qué? Ahora que ya sabes que me duele, ¿qué? Tú sabes que te quiero y mira cómo fue Ahora que ya sabes que te quiero, ¿qué? Te lo digo ni en broma, lo repetiré Ahora que ya sabes que me duele, ¿qué? Ahora que ya sabes me abres el pecho y te vas después Ahora que ya sabes que te quiero, ¿qué? Ahora que no te busco, mi corazón te sufre, ¿qué? Ahora que ya sabes que me duele, ¿qué? Juro que esto ya no había vivido Ahora que ya sabes que te quiero, ¿qué? Tengo de darle tanto y darme en el olvido Ahora que ya sabes que me duele, ¿qué? No quiero más, no quiero amores, no quiero más Ahora que ya sabes que te quiero, ¿qué? El culpable al poner poco no soy yo y lo sabes Tú lo sabes, no me acuses Yo, yo me acusedí Ya sabes que me duele, broma y lo hubiese Gracias.